Gracias al auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Emprendedora, presentamos Informe Nacional. El presidente de Haití, Michel Martelly, se reunió hoy con el mandatario Rafael Correa, con quien analizó relaciones entre los dos países. Martelly y Correa dieron una rueda prensa conjunta en el Salón Amarillo del Palacio Canundolet, previo a la firma de varios convenios de cooperación. El presidente haitiano arribó anoche a Quito. Esta mañana acudió a la Escuela Militar Herói Alfaro, ubicada al norte de la capital de la República. Luego, en la Plaza Grande, colocó una ofrenda floral al pie del monumento a los héroes de la independencia. Sus conciudadanos, que viven en Ecuador, le pidieron que nombre un cónsul o embajador a quien acudir cuando tengan problemas. Ecuador busca delinear estrategias para afianzar los flujos de comercio entre Ecuador y Estados Unidos. Para ello, el canciller Ricardo Patiño, la embajadora del Ecuador ante los Estados Unidos, Nataricelli, y el viceministro de Comercio Exterior, Francisco Riva de Neira, se reunieron con un grupo de empresarios y exportadores ecuatorianos. La embajadora Nataricelli presentó un estudio que será una herramienta de trabajo para delinear la estrategia que impulsa a mantener los flujos comerciales que actualmente están amparados con las preferencias del ATPDA y que no están cubiertos por el sistema general de preferencias. La familia del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabel, ha fallecido en diciembre del 2010 en la puerta de su casa. Se reunió con el presidente Correa al no sentirse satisfecha con la condena a los detenidos. Durante la conversación, Correa apoyó la creación de la Comisión de la Verdad para investigar el caso. Ochoa considera que el personal de la posible comisión debe estar integrado por personas completamente independientes a la Fuerza Aérea. Algunos documentos delatan que algunos oficiales de la Fuerza Aérea estaban involucrados en el seguimiento de mi esposo. Una comisión de la verdad para entrañar este crimen, así lo haremos, pero no permitiremos que quede la más mínima duda.